Tu te marchaste sin decir adiós Y es lo que más suele Porque ni las lágrimas ahogan El dolor que por ti siente Y de ustedes no te vamos a olvidar Tú eres el aire Tu luz nos guiará Y no hay palabras Si tú no estás Todo fue tan rápido sin término Pero estás con Dios y eso es lo mejor Y donde estés No te vamos a olvidar Tú eres el aire Con tu luz nos guiará Y no hay palabras Si tú no estás No te vamos a olvidar No te vamos a olvidar C code